¿Leo el currículum de Verónica? Es enojado dentista del Escuela de Autología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestra en responsabilidad social de la Universidad de Anáhuac del Norte. Con titulación automática de 9.5, tiene posgrados en Cultura de la Paz, pues en Social, Diálogo Intercultural de la Universidad de Barcelona en España. Tiene diplomados de actualización profesional en diagnóstico y tratamiento de ortopedia maxilar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en homopatía de la Universidad Autónoma de Chapingo. Diplomado en ortodoncia de la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñación y la Investigación. Diplomado en ortodoncia avanzada de ortopedia maxilar del Instituto para el Desarrollo y Educación Profesional. Diplomado en gerontología del Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada de Aguascalientes. Diplomado en tanatología del Centro para el Desarrollo de la Calidad de Vida y del Instituto Universitario Car Rogers en Pachuca. Diplomado en desarrollo humano de la Universidad de La Salle. Diplomado en administración y gerencia social en organismos sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Educación continua en programas especializados de capacitación para las organizaciones de la sociedad civil. Fundación Majoca. Curso de ABC de la Igualdad y la No Discriminación. Discriminación. Curso de Cursión Nacional contra el Hambre. Congreso de Recursos de América del Norte para Causas Sociales de México. Cuarto Encuentro de Socios de la Filantropía. Curso de A Distancia de Inclusión y Discapacidad. Seminario en Derechos Humanos. Conferencia de Generatividad en el Envejecimiento. Curso de Prevención Social de las Violencias de Enfoque Antidiscriminatorio. Taller de Derechos Humanos para Personas Adultas Mayores en el Issste y en el CNDH. Taller ISO 26.000. Curso para Elaboración de Proyectos Sociales con Perspectiva de Género. Del ESC de Sol. Curso Modelo de Desarrollo Integral e Incluyente. Curso a Distancia de Formación de Promotores por la Igualdad y la No Discriminación. Cátedra Patrimonial en Biobótica. Congreso Nacional de Responsabilidad Social de Actores y Ámbitos de Responsabilidad Social. Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 152. Participación en el Encuentro Nacional de OSC. En el Sol. Curso de Planación y Rectabilidad para Instituciones de Asistencia Social. Curso de Envejecimiento para Cuidadores de Adultos Mayores. Programa de Fortalecimiento y Capacitación por Organismos de la Sociedad Civil. Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. Encuentro Nacional de Desarrollo Integral y Asistencia Social. Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Programa de Salud de la Mujer del Adulto Mayor. Verónica Reyes. Verónica, solicito servicio legislativo. Se haga pasar a Verónica Reyes y otra vez volver a reiterar que se abstenga de realizar cualquier tipo de grabación, solo fotografías. Hola maestra, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Siéntese, por favor. Buenas tardes. Bienvenida a su Congreso. Bienvenida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrada por el diputado Luis Años, la diputada Ana Berta Díaz, el diputado Luis Marroquín, su servidora, diputada Marcela Vieira. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto hoy que esté usted aquí, agradecerle enormemente el hecho de que haya hecho caso de la convocatoria que se expidió de ese interés para poder pertenecer al Comité de Selección, que tiene la gran responsabilidad de integrar el Comité de Participación Ciudadana en el sistema estatal anticorrupción. Le voy a dar lectura a la mecánica de la entrevista. Exposición por parte del aspirante de la idoneidad de su perfil y experiencia para integrar la Comisión de Selección hasta por 10 minutos. Los integrantes de esta comisión podrán realizar los cuestionamientos que se estimen pertinentes respecto de los documentos presentados o lo expuesto por los candidatos. Los diputados de esta comisión son los únicos que podrán realizar cuestionamientos, estando los candidatos obligados a contestar dichas preguntas. ¿Tiene maestra Verónica Reyes, de la Fundación de Apoyo Infantil y Juvenil, final o vis-fun-nal? Fun-nal, un universo de Envejeciendo Juntos, pero ellos me proponen. Ahí es que proponen. Hidalgo y del Centro de Atención a Niñas con Lección Cerebral Valeria AC. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Yo considero que la corrupción es uno de los principales problemas que están aquejando a nuestro país. Y como integrante de una organización civil Envejeciendo Juntos, y como hidalguense, como madre de familia, como profesionista en responsabilidad social, siento que no debo de ser apática a este tema e incluirme en los procesos de selección para el comité. Creo que soy una persona idónea para esta comisión, porque contamos con cinco años de experiencia en asociaciones civiles. Hemos recibido recursos por parte del gobierno, por parte de empresas, de público, y siempre nos hemos manejado con transparencia. Tenemos distintivos de transparencia. Siempre en rendición de cuentas hemos evaluado. Hemos sido evaluados con las máximas calificaciones. Además, aunque mi perfil no sea social, porque de licenciatura yo soy odontóloga, después ya hice la maestra en responsabilidad social, tengo algo de conocimiento en la rendición de cuentas. Pues yo creo que a grandes rasgos eso sería lo que consideraría, por lo que soy un candidato ideal. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. ¿Alguna pregunta, diputado Luis Baños? Sí, presidenta, con cifra. Bienvenida. Muchas gracias por participar en este proceso. Le quisiera preguntar si, ¿sabe usted que en caso de ser electa se entregaría la comisión de selección? Este es un órgano colegiado que sería integrado por nueve personas. Entre sus principales funciones es la de elegir el comité de participación ciudadana. ¿A usted cómo le gustaría que se integrara ese comité de participación ciudadana? ¿Te refiero? ¿Qué tipo de personas, qué trayectoria considera usted mejor o qué tipo de trayectoria no debería integrarse? Bueno, pues yo considero que debe, así como nosotros como ciudadanos, debemos elegir a ciudadanos que tengan buena reputación, que tengan experiencia ya en los temas de anticorrupción, porque muchas veces podemos tener la iniciativa y las ganas de contribuir, pero no los conocimientos. Entonces, a pesar de que no sean personas que estén en la política, pero que tengan alguna contribución o que tengan el conocimiento o los estudios para poder llevar a cabo esa encomienda, que es muy importante, sobre todo en estos momentos en el país. Muchas gracias. Bienvenida, escucho, estamos leyendo en todo lo que dedicas a tu vida profesional. En esta trayectoria has conocido un acto de corrupción y cómo lo has notado. En cuestión a lo profesional, sí, sí hemos tenido actos de corrupción. Nosotros trabajando desde la sociedad civil y que requerimos algunos permisos para operar. Hemos tenido actos de corrupción porque estaba en trámite el permiso y nos solicitaron alguna cantidad para podernos dar el X o Y permiso. Obviamente, como ciudadanos, me integro yo y todo el comité colaborador de la organización. Jamás caímos en algún acto, inclusive lo reportamos. Entonces, yo creo que cuento con la ética para manejar esos asuntos. Inclusive, ni en las carreteras o que muchas veces se da la corrupción, viviendo mordidas o todo eso, jamás he contribuido en algo así. Gracias, Presidenta. ¿Cuál es su función? ¿Cómo se desempeña usted en esta agrupación que la propone? ¿Qué fines persigue? ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, yo soy integrante de la organización Envejeciendo Juntos. Soy la fundadora y la representante legal. A mí me propone FUNAINC y la organización Valeria, porque estuvimos en una reunión y ellos me comentaron que era persona ideal, pero realmente la organización a la que represento se llama Envejeciendo Juntos. Soy la fundadora y la representante legal. ¿Y ahí qué desempeño tiene? ¿Qué actividades? Bueno, nosotros tenemos cinco años de estar constituidas. Empezamos como una organización unida por profesionistas en diferentes áreas para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Al principio, al ser una organización pequeña, pues yo me desempeñaba como directora, elaboraba proyectos, como dentista. Uno trabaja de todo conforme ha avanzado el tiempo. Y gracias al trabajo y al apoyo de todos, hemos crecido un poco. Ahorita ya nada más soy representante legal y la dirección de la organización. También de acuerdo a su currículum, usted ha estado en el extranjero, ha tenido experiencia. El hecho de vivir o de haber vivido en otros países donde existe menos corrupción, ¿qué ha escuchado usted de los comentarios acerca de nuestro país? Son negativos. Tuve la experiencia de estar en Barcelona un tiempo durante un posgrado. Y son negativos la forma como nos ven. El tema que estudia ya era cultura de paz y cohesión social y diálogo intercultural. Tenía compañeros de diferentes partes del mundo, pero siempre a los compañeros colombianos y a su servidora nos veían como el caso de corruptos, de drogadicción, como que nos enfocan al crimen organizado. O sea, ¿y cómo está? Y sí es cierto que, o sea, toda la república lo ven como si fuera que saliéramos y encontramos cuerpos. Sí, y como que si encontramos cuerpos en cada calle. Entonces, sí es difícil. Es difícil y es difícil como mexicana transmitir que cambien esa forma de pensar. Pero a la vez es bonito, pero fue un gran reto. Y evidentemente en todos estos cursos, en todas estas conferencias, ¿usted ha participado en temas de anticorrupción? Sí, en cultura de paz un tema es la anticorrupción, porque no podemos tener paz si hay corrupción. Entonces, fue, es un tema dentro del... Y eso es lo que usted quisiera aportar también. Exactamente, sí, exactamente. Como organización civil y como profesionista me gustaría aportarlo, no nada más quedarme en las ganas de participar. O sea, como le comentaba, no ser indiferente ante esta situación. Seguir haciendo una luchadora social. Exactamente, sí. En búsqueda de lo que todos creen. O sea, ¿usted confía en el sistema estatal anticorrupción? Sí, sí, y la verdad me parece muy buena, pues no sé si de qué idea, de incorporar a la academia y a las organizaciones civiles en este programa. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Cuando se enteró de la convocatoria para este comité de selección, que definitivamente, bueno, pues son cargos honoríficos, ¿qué la motivó? Que dijo, a ver, yo quiero entrar, yo necesito estar ahí. Pues yo creo que soy una persona muy sensible y realmente, y soy mamá, entonces me gustaría dejar una aportación para mis hijas y para las futuras generaciones. Entonces yo creo que es las ganas de querer contribuir, aunque sea con un vento de arena, porque tengamos un México mejor. O sea, como me comentaban mis compañeras, que son las que me dieron la postulación, sin ninguna remuneración, o sea, es las ganas de hacer algo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, volverle a dar la bienvenida aquí a su congreso y comentarle, bueno, que los resultados de la entrevista se van a publicar en su tiempo y forma, de acuerdo a la convocatoria expedida. Y de nueva cuenta, le damos la bienvenida y las gracias por esto. Muchas gracias. Gracias. Estoy sudando. Doctora, que estén muy bien. Gracias. 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 Que le vean muy bien y gracias. Gracias.